¿Habéis oído algo? Yo no. Yo no me he enterado de nada. Es que tengo sordera de 5 años. Entre que no veo nada y estoy un poco teniente... Mirá, para ti. A ver, lo voy a repetir. Ahora sí, mejor. Un poquito 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 mejor. Por ti me dio sugerir. De tanto, de tanto estemos aquí. Vivó María se fue buscando el sol en la palla. En su maleta de piano y su bikini a la raya. Ella se va a sonar y solo me dejó Y solo se sentía Si la menor impugna es que María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seba María se fue ¿Qué voy a hacer? Seba María Buscaremos un lugar para amar y soñar Despertino y se barran Buscaremos un lugar para amar y soñar Despertino y se barran Se va multirar el arma Del alma tendra Salalalalalala, salalalalalala, salalalalalala Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad A la ube del océ, si has conocido la vida En tu larga vida Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad ¡Guy! Oh, duvido, si te ha encantado, si has conocido la felicidad El principio de mi nueva vida, el final de mi soledad Oh, oh, Juli, te quiero cantar De tu mano con las cosas a la necesidad que quiero contigo Otra cosa quiero por ti, cosa, cosa Lo que importa es que nuestro amor sea cada día Más grande y mejor Contraciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Contraciones de verano para ti Hoy mi vida comienza a disembrar las puertas Si yo te tengo a mi lado y sufrir Gracias. 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 Gracias.